Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobaque Qué hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el babacé Que de puta gana tengo de besarte, besarte Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacé Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' me te guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esto, flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esto, flow sereno Y hue putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Y hue putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el babote Que de puta ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte 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 bonita y hablo que mamosita estás provocando aunque lo haces sin querer ya por ti pregunté y hace más de un mes de este con el bodaque qué guapotas ganas tengo de besarte te viene una foto y te imaginas sin ropa te mentiría si no estoy loca por verte una seguencita como te ves de culona hijo de puta ganas tengo de besarte te viene una foto y te imaginas sin ropa te mentiría si no estoy loco por darte con ese jean siento como te ves de culona yo pa' me te guayeteo fumeteo en la disco me ero perreo te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo un besito pa' sentir ese goteo y prendí la cámara pa' grabarte un video no te voy a mentir no para imaginarme tu culo en tanga ponte mi espalda hasta que el sol salga te ponga caliente y todo el cuerpo arda arda te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno no tiene grandote por el entreno empieza el toque toque moja esta flow sereno te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno no tiene grandote por el entreno empieza el toque toque moja esta hijo de puta ganas tengo de besarte te viene una foto y te imaginas sin ropa te mentiría si no estoy loco por darte con ese jean siento como te ves de culona ayer te vi solita esa carita bonita ni a lo que mamacita ni a lo que mamacita estás provocándome aunque lo haces sin querer ya por ti pregunte y hace mas de un mes dejaste con el babate que de puta que no tengo de besarte te mentiría si me estoy loca por verte ayer te vi solita 아아 NS ayer te vi solita Solita, esa carita bonita, te hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Qué gueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Qué gueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona No pa' me te guayeteo, fumeteo en la disco, me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme Tu culo en tanga Fuente mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esto, flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esto Y hue puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Y hue puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Llega por ti pregunté Y hace más de un mes Déjate con el babate Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Yo, 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 yo Y hace más de un besarte Te he hecho la vida, mi hijita bonita Te hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boba que Qué hijueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de pulona Qué hijueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de pulona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de pulona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de pulona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer A por ti pregunté Y hace más de un mes Déjate con el papá Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Ayer te vi solita Esa carita bonita Y a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Déjate con el boba Que de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de pulona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese llencito como te ves de pulona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu culo en tanga Prende mi espalda hasta que el sol salga Prende mi espalda hasta que el sol salga Prende mi espalda hasta que el sol salga Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables Y tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, hey Y tú sabes, hey Te pongas caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo pongas moreno No tienes grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja este flow sereno Te pongas caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo pongas moreno No tienes grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja este Igual puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Que guaputas gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté Y hace más de un mes Déjate con el báboa Que me escuchan que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Por lo que mamacita Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Que hijueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de corona Que hijueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese llencito como te ves de culona No pa' me te guayeteo fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese cunecho blanco el sol te lo ponga moreno No te voy a mentiría si no te voy a mentiría No te voy a mentiría si no te voy a mentiría No te voy a mentiría si no te voy a mentiría si no te voy a mentiría No te voy a mentiría si 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 no te voy a ment Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.